Hoy con el nuevo Big 3 habitual, Carlos Efraín y Aníbal. ¿Qué tal chicos? Muy bien, muy bien. Muy buenas. Pues nada, hoy nos estrenamos con los directos en Twitch. Bueno, iba a decir, ¿qué te va a salir? Pues muy bien. Y bueno, pues para los seguidores habituales luego los subiremos en nuestros canales de YouTube. Por lo cual, pues bueno, si queréis vernos en directo por aquí, fenomenal. Y si no, pues luego nos podéis ver en YouTube, en los canales de Tiempo de Básquet y Dark y de SNBA. Ya. Bueno, pues nada, vamos a empezar con el lío. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, tras la acampada con un moviportis y la búsqueda desesperada del madurito resultón. Ya que tuvo éxito, vamos a seguir con las tonterías para empezar los programas. Pues nada, hoy tenemos a Bubus o Replicantes. Bueno, los que veis los programas o las retransmisiones de Movistar, pues sabéis que Guille Jiménez se me ha ido a poner motes y estas cosas. Entonces, pues, he empezado a comparar al hombre este, no me acuerdo de cómo se llama. Capron Payne. Capron Payne. Con Bubu, pues sobre todo el tema de que tiene así los ojos caídos y estas cosas. No sé si le veis el parecido. Bueno, un poquito, sí, ¿no? Así los ojos caídos. Lo que estoy viendo... Oye, con la foto de arriba es más una ardilla, ¿eh? Le ves con los dientes así, me parece más ardilla, parece más Alvin. Yo he estado poniendo un poco la cronología de varios años y digo, este chico se está poniendo guapetón, ¿eh? Tú fijarás de la primera foto ahora y está mucho mejor, ¿eh? Que nos han comentado aquí en el chat. ¿El qué? Que nos han comentado. Buenas tardes en el chat. Fenomenal. Si puedes subir un poquito el micrófono, mejor. Aníbal. ¿Mejor así? ¡Oh, qué exageración! Vale, perfecto. Entonces, pues bueno, hemos buscado... Posibles... Bubus o replicantes, no sé qué os parece. Diallo, el primero, el jugador, bueno, iba a decir de Oklahoma, ahora está en Detroit. ¿Os parece más Bubu o una copia, un replicante? Una copia mala. Yo me quedo más con Anunobi. Anunobi me parece más. Anunobi me parece más. Es que Diallo en teoría es Bubu 2 para Guille, pero bueno, a mí no me parece tanto. Y en cambio, el de Kaminsky tiene así también los ojitos caídos y tal y digo... Sí, esa barbita, ese peinadico así raro, solo le falta la pajarita. Pues a mí se me parece bastante, ¿eh? Sí, ¿verdad? Tiene su aire, tiene su aire. Sí. Muy bien. Y al menos sonríe, porque Anunobi, yo no lo he visto sonreír en mi vida. Ni cuando ganó el anillo lo he visto sonreír. Este tío es que no tiene sangre, tío, chata. Yo me acuerdo en... O sea, el partido de los play-offs este era Toronto... No sé si era Boston, que metió un triple último segundo de la esquina. Sí. En los últimos play-offs, ¿no? Boston, pues. Contra Boston. Sí, quedaba un segundo, un segundo y pico, pues... Bueno, pues una jugada de estrategia y tal. Y el tío la mete tan tranquilo, todos ahí saltando. ¡Eh, eh, eh! Y lo dice, ¿no? Yo es que cuando tiro, las tiro para meterlas. Claro, claro. Chato. Sí, es que ya para fallarla ha sido muy mal. Pero bueno, que al final Chávez un poquillo... Bueno, pues nada. Nada, vamos a seguir. Yo hoy he venido a hablar de mi libro. Me he comprado tu libro, Efraín. Ahí, ahí, ahí. He hecho mi libro o tu libro. Mi libro, que ahora es tuyo. Espero que te guste. Falta la firma. La tendrás. Está pendiente, ¿eh? Muy bien. Bueno, cuéntanos algo del libro. Así en 15 segundos o 20. Rápido, un libro mezclando deporte y asesinatos. Un poquito para los amantes de la novela policíaca y también mezclando un poquito con tema deportes. Ahí hago un pequeño pronóstico de qué le va a pasar a la selección ahí estadounidense en los Juegos Olímpicos. No hay asesinatos en la selección de Estados Unidos. ¿O sí? Me lo pensaba leer este verano. Va a tener que ser antes de las Olimpiadas. A ver, a ver qué tal. Mira, aquí tenemos fans de Fren que tienen además tu libro. Te saluda en todos los lados. Lo voy a poner aquí cerquita para que se vea bien. Asesinato en Tokio 2020. Va a sobrarse o limpiadas un poquito y a empezar a leer un poco de un policía alemán y tal. Bueno, no voy a seguir. Sale el primer capítulo, no. El segundo o tercero se habla de Novitski, de Skræmf. Los ídolos de ese policía son. Genial. Yo era muy de Skræmf. Tirador. Yo soy más joven, no le he visto jugar. Ese juego en la NBA. Bueno. Sigamos. ¿Quién es este hombre tan sonriente, chicos? Pues lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Quién vale las noticias? Si quieres, Carlos, que aún no ha salido ningún día. Venga. Pues bueno. Tim Manfertita, propietario de Houston. Feliz con sus 16 victorias. 16-53. Bueno. Nunca pensé que podría sentirme tan bien después de ganar solo 16 partidos. Cuando miro todas las elecciones del draft que tenemos y pienso en el futuro, me siento feliz. Pues era el Fertita, el F, macho. Sí, sí. ¿Cómo lo veis? Como el de Plajoma, ¿no? Como el de Plajoma con sus picks. Hay que ver el vaso medio lleno siempre. Sí, sí. Pero vamos, yo lo veo, digo, sería más feliz cuando estaban con Chris Paul y Harden ahí a punto de ganar a los Warriors, ¿no? Aquel año sería más feliz, digo yo. Y digo yo. Bueno, pero la cartera estaba más llena. La cartera estaba menos llena. Ahora no pagas las barbaridades. Bueno, yo creo que, Felipo, que el tío tiene un equipo en la NBA y está forrado. Y luego digo yo, ¿habrá escuchado a Rafael Stone, que es el manager general de Houston, que si no tienen suerte en la lotería, van a tener tres picks de mierda del 18, el 23 y el 24 de ese orden? Porque vamos, y luego, suponiendo que tengan esos picks, acierten con buenos chavales, que sean buenos y tal, hasta dentro de tres o cuatro años no van a ser buenos jugadores. Con lo cual, no veo yo tanta felicidad. Pero bueno, hay gente para tú. Bueno, Gil, esto tuvo suerte con el draft en los 80. Incluso ha leído una vez que en los 70, ha cogido uno bueno. Así que bueno, a ver. Veremos. Bueno, seguimos con Yahoo Spos, que ha entrevistado a Giroud Holiday. Siento que soy el jugador defensivo del año cada temporada. No bromeo con eso. Sé que esta es mi opinión y que otras personas tienen opiniones distintas y que probablemente pensarán que estoy loco. No sé qué opináis. Pues yo, fíjate, opino. Cuando lo he leído, digo, aquí hay mucho que ese jugador que se viene arriba, ¿eh? Por lo menos con el tema defensivo. Bueno, y claro, el MVP también. Simón, Gobert, ahora este. Al fin y al cabo siempre tienes que pensar que eres el mejor, ¿no? Si no... Pero no pega a Holiday, ¿eh? Por el estilo de jugador que es y tal. Nunca se le había visto una declaración así y tal. Ahora que ya sacó su contratillo. Sí, ahora que tiene el máximo, ya pues venga, para adelante. Ahora podemos hablar. Muy bien, venga, seguimos. Bueno, seguimos. Que esto es una noticia dura, sobre todo para los Celtics. Es lo que nos dicen en el chat, que lo importante es que des sea uno mismo. Con lo que nos dice Blue Holiday. Baja un pelín el volumen, Aníbal. Un pelín solo. ¿Ahora mejor? Pues sí, es importante que des... A ver. ¿Ahora mejor? Mucho mejor. Mejor, mejor, mejor. Que sí, que es importante que des a uno mismo, pero vamos, hay que tener mucha autoconfianza. Pero bueno. Veremos. Bueno, seguimos, Carlos. Seguimos con la mala noticia, que Jalen Brown se despide de la temporada y podría estar cinco meses de baja. Vaya añito llevamos. Esta la dejo para que comente Fren y se meta con Dani. No, no, esto es lo peor que le podía, lo mejor que le podía pasar a Dani. Ya tiene excusa. Sí, ahora no lo había pensado yo desde ese punto de vista. Es que ya tiene excusa ahora mismo. Ahora dice, no, tuvimos una lesión ahí importante y vamos a optar a todo. No sé. Es la forma perfecta de escudarse. Porque ahora mismo, bueno, les va a costar incluso pasar el play-in. Eh, sí. Es un equipo ahora mismo costísimo. Ahora lo analizaremos, pero ya lo veo complicado. La verdad es que sí. Y es eso, le das un motivo ahora mismo de decir, ay, qué pena, bueno. Es un poco, Oklahoma ahora mismo tiene, hablábamos antes de los picks, ahora tiene el rollo. El general manager de decir, eh, que tengo picks aquí en 2027, eh. Que esos son los buenos. Y tienes ahí el margen de... Pues es igual, tirará de eso, de no hemos llegado más por la lesión. O como hace Mori en Filadelfia, que firma para cinco años y casi todos los picks que cambian son de para dentro de seis. Desmantela el equipo y deja Houston ahí. Claro, el que venga atrás, Carre. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, vamos a seguir, Carlos. Seguimos con Milwaukee, que Milwaukee da la baja a Kuruks y ficha a Elijah Bryan de Maccabi. Un escolta de un 96, 8,8 puntos, con casi un 37% en tiros de tres y 48,3% en tiros de campo en 23,19 minutos por partido. Yo no lo conozco. Claro, yo he puesto estos números porque yo no tenía ni idea. He tenido que entrar en la página de la Euroliga a ver quién era el chaval este y ver un poco de quién jugabas. Bueno, pues, un posible tirador más que no va a jugar, vamos. Sí, porque es que estando Middleton y tal, pero bueno. Es que ahora mismo, este chico, ¿qué va a ser? ¿La ficha a 15? Es que, va, no sé si este movimiento es si merece la pena. Bueno, si le fichan para varios años y con derecho a cortarle, pues... Sí, a ver. Bueno, vamos a terminar. Sí, con la vuelta de James Harden esta noche pasada. Que ha hecho unos números de palmar, ¿no? Ah, vale, sí, ha hecho unos números de... Hombre, lo que ha jugado, yo lo estuve viendo ayer noche y... Buen partido, ¿eh? Ojo, luego lo hablaremos, pero ojo con el efecto Harden para play-offs. Yo creo que este equipo jugaría mejor. Sin Irving, vamos. Con Durán, con Harden y sin Irving. Me da la impresión. Pero bueno, ya hay gente que le gusta a Irving. Hablando ahí de... Hablando ahí de Holiday, Irving dijo el otro día que él era un buen defensor. Que él se consideraba un muy buen defensor. Otro candidato para el defensor del año. Al final saldrá Porter Jr. diciendo que es buen defensor también. Dios mío. Bueno, pues nada, vamos. Fíjate, las 11 asistencias de Harden... Y los porcentajes de tiros. Genial, mancho. Va a llevar tanto tiempo sin jugar. Es que parece que no se haya lesionado en ningún momento. Sí, sí. Pero bueno, Durán pasa lo mismo, mancho. Se tira sin jugar dos meses, llega y... Está súper fino, súper bien. Los que tienen el toque ese, tienen el toque ese. Eso cualquier jugador no lo puede hacer. Tal cual. Bueno, pues vamos a repasar un poco los de Invernaget. Carlos, ¿qué tal? Bueno, yo esta semana, los tres últimos partidos me han preocupado un poco. Porque los veo que llegan muy, 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 muy justos de gasolina. Y bueno, aunque nos estemos adelantando, un poco a las preguntas, bueno, da igual, aunque mezclemos. Pienso lo mismo que tuve. Van justo de gasolina y el entrenador no les da aire, mancho. A ver esos tres partidos que quedan. En principio, o sea, no pueden, o sea, no van a quedar por encima. O sea, porque no los veo ganando los tres y que Clippers pierda. Y aunque pierdan los tres, le están a cuatro, están a cinco de Dallas y de Portland. O sea, que en principio debería jugar ball, ball de base y cancar de center. O sea, deberían darle descanso. A Jokic, Sporting Junior y compañía. Claro, es que todos los días treinta y tantos minutos, Jokic. No sé qué día vi, treinta y seis minutos. Digo, chico, pues si ya no vas a llegar al tercer puesto. No, no, pero bueno, es malón. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y lo malo es que no da descanso a los jugadores. Nada. Y realmente tercero y cuarto, es que no lo sabes. Es que es prácticamente lo mismo. Sí, yo creo que aquí será más el último partido. Que es cuando se decida saber si Lakers entra en play-in o no. Cuando te pueda interesar más, ganar o perder contra Portland. Para saber, oye, ¿a quién quiero? Porque realmente Dallas y Portland, para mí nivel parejo. Sí, 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 sí. Sí, realmente, a ver, bueno, si Lakers yo creo que, claro, porque uno de los partidos yo creo que Portland va a ganar alguno de ellos. Uno de ellos yo creo que a Denver el último le va a ganar. Entonces yo creo que Lakers va a ir a play-in. Y claro, ahí ya se libran. Entonces, la diferencia, tercero y cuarto. Juegas quinto o sexto, que es Portland o Dallas. Portland o Dallas. Y luego en semifinales jugarías también el primero o segundo. Que claro, sí que puede ser Lakers, pero tampoco sabes. Porque un partido con Golden State, es que también realmente más o menos es lo mismo. Lo único que te cambiarías en una posible final de conferencia, que sería Denver Clippers. O sea, te cambia poquísimo, realmente. Ya, y más con los estadios que no estarán llenos, si dijéramos, no, es que son estadios llenos y tal, aún. Pero yo creo que este año va a influir más bien poco. ¿Habéis visto algún sitio... ¿Cuánta gente van a dejar entrar en los campos? Bien el de Filadelfia, 50%. ¡Wow! Eso está muy bien. 50 ya son, ¿eh? Ya son 7.000. Sí, 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 por eso. Y los de Filadelfia somos calientes, ya lo sabéis. Tendría que ver cuántos están dejando, pero sí que vi el anuncio ese. De Filadelfia va a dejar 50%. Yo es que el otro día, el último partido que juega en casa, le hicieron así una panorámica y, joder, me parecía que había bastante gente. Un 50% o no, pero a lo mejor un 25, un 30, así que le echaba yo. Pues van a Playoff el 50, se anunció el otro día. Oye, dicen que Danny Ains está sentenciado. Veremos. Si por ti dependiera, lo estaría. Después de los mercados que se ha marcado. ¿Pero y Stevens qué? Eso iba a decir yo. Eso iba a decir yo. Que Stevens alucina en colores también. Pero bueno, Stevens yo creo que encontrará otro sitio en la NBA. Y si no se va a la universidad y se pone a cobrar 70 millones. Bueno, ya que lo han preguntado haciendo aquí un paréntesis y tal, ¿sinceralmente pensáis que van a echar a uno de los dos o a los dos? Yo creo que con esto de Brown tienen menos opciones de echarlos. Yo creo que Ains se agarra a la silla. Ahí bien agarrado. Y Stevens, ¿podría ser una excusa o la segunda excusa de la que tira Ains? Cambiar entrenador. Yo es que me da que no se deben de llevar bien. Tengo hasta esa inversión. Puede ser que no. Puede ser. Puede ser. Porque yo es que nunca he entendido lo de Taze y sigo sin entenderlo. Yo creo que nadie... Yo tampoco, pero estoy encantado. Claro. Yo no voy a hacer muchas preguntas sobre ello. Es que por más que le doy vuelta, le doy vuelta, le doy vuelta, digo, ¿pa' qué coño? Quédate con Taze, tío. Eres un contender, ¿no? Se supone. O vas por la vida de contender. Das a Taze para atraer. Y no has trido nada. Y al final acaban con Parker. Y ahora vi Parker este que el pobre ha estado lesionado todos estos años. Bueno, y Luke Cornet que te puede abrir la cancha. Sí, sí. Y el otro que está en Orlando, ¿no? Cuando le dejo de cortarle. El Warner este. Bueno, sigamos con que no vamos del tema. Es que el Daniel nos pone, ¿eh? Sobre todo al Wi-Fi de Fren. Por ahora resiste. No me tentéis. Que se va calentando. Cuando esto se degrada el calor y luego aquí. Bueno, nos has puesto aquí el tema del rating. Sextos en ataque y novenos en defensa. Y con 48,1 rebotes en contra. Era ver más que nada si realmente era para la pregunta la que venía luego. O sea, dando yo casi por sentado que nos cruzaremos con los Mavs, ¿vale? A mí me preocupa lo de frenar a Donchich y sobre todo a Porzingis. Más que nada porque, a ver, lo que tenemos abajo defensivamente somos algunas madres. O sea, Jokic defiende, pero bueno, no es su función principal. Y Michael Porter Jr. Tampoco lo veo. Entonces, dando por hecho de que Gordon tiene que encargarse de Donchich, la lógica. Claro. O no. No, yo creo que Gordon va a ir con Porzingis. Yo diría eso también. A ver, un inciso. Ahora cuando empecemos a analizar la serie y todo eso, este tipo de cosas las vamos a tratar. O me gustaría que le hiciéramos. Oye, pues yo creo que van a defender de esta manera, tal. Pues yo también pienso lo mismo. Que Gordon va a ir con Porzingis porque es que te tiras de 8 o 9 metros. Si no, ¿quién le pones? Bueno, Michael Porter. Ya, pero bueno, es que es el problema. Tampoco va a ir para adentro por Zizky, ¿no? No. Digo, votando. A lo mejor es una opción Porter, ¿eh? Tampoco descabellado. Bueno, yo tiraría eso. Que como defensor principal será Gordon. Y con Donchich, claro, perdieron ahí... A llevar muy rey. Sí. Bueno, supongo que le incomodará... Perdieron a Gary Harris. Gary Harris puede ser importante. Bueno, o podría, no sé si... Es que claro, no sé. Porzingis el problema es que se abre mucho a tirar. Que tampoco, claro, tampoco es un jugador que les vaya a hacer mucho daño por dentro. Que puede hacerlo, ¿eh? Es un jugador que sí que tendría armas, pero me gusta más jugar por él. Pero, ¿pensáis que es por el entrenador o por él? El jugar siempre tirando triples de nueve metros. Debe ser una mezcla de los dos, ¿eh? Porque yo solo les recuerdo forzar por dentro bastante jugando con Letonia. Sí, porque en New York tampoco. En New York también jugaba abierto a tirar. O sea, yo nunca recuerdo un jugador de aquellos, digamos, para ser un 2-20. O sea, que es un... No lo he visto nunca ahí abajo pegarse y fajarse. Yo creo que lo que tiene es miedo a las lesiones. Tiene miedo a pegarse y a lesionarse. Puede ser. Te compro eso, ¿eh, Aníbal? Mira, por aquí nos dicen que Porzingis se pega menos que la abuela de Buper Buper. La verdad que es una pena, no me... Porzingis es un jugador de cristal. Entonces, lo imaginas enfrentándose a Jokic y al tercer empuje se va a romper algo. El brazo, la muñeca... Y la muñeca ya la ha tenido jodida. Yo veo una eliminatoria dentro de que sí que podría ser la más probable porque Adoles tiene un calendario bastante fácil. Yo veo una eliminatoria muy de lado de Denver. Ya lo veremos luego, pero es muy difícil. Este año nos ha costado mucho. Dallas ha sido uno de los equipos junto con Sacramento. Carlos, estamos haciendo una campaña pro-Denver de que pueden ganar la NBA. No vengas ahora tú que eres de Denver a tirárnosla abajo. Bueno, bueno, oye, pues venga. Me pongo la camiseta ya y venga, y aquí... Cada día hacemos aquí... Aníbal y yo, campaña. Súbelo ahí en el Power Rankings y llega Denver, ¿no? Poco a poco, ahí. Hay que ir de humildes, hay que ir de humildes. Venga, venga, aquí. Venga, venga, aquí. Venga, venga, Carlos. De final del FIAT yo todo crecido que estoy. Bueno, ahora es verdad que aquí ayer no lo pensé y es verdad. Se fichó un jugador justamente para defender a jugadores como Doncic, como es Shaquille Harrison. Es un jugador puramente para defensa. Sí, eso no te lo voy a negar. O sea, no se le puede pedir ataque, aunque estos últimos partidos ha hecho algo. Pero bueno, es el típico jugador que lo pones ahí y le dices, oye, mosquéalo, mosquéalo, porque es el típico jugador que toca narices. Y Doncic, que digamos que no es el jugador más frío del mundo, pues no me sorprendería que lo pongan para desquiciar a Doncic. Doncic está a una técnica de sanción ya. Sí. ¿La forzará antes de lo playoff? Eso es lo que iba a preguntar. Aunque sea salirse del tema, ¿no creéis que la va a forzar antes de playoff? Sí, por supuesto. Ya, gracias. Os reconoce si os acordáis el año pasado que Porzingis en uno de los partidos los pulsan por ir a separar o meterse en el medio en la eliminatoria con Clippers y se pierde uno, un partido. Sí, sí. Es que es un equipo que al final tiene pocas armas, ¿eh? Pierde mucho al perder a Seth Curry y, bueno, va justito. El día que Doncic está medio mal, son un desastre. Está silenciado, Ángel. Le digo que vamos a centrarnos que estamos con Denver, ¿no? A ver, Denver, 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 Denver. Venga, que hay que subirse arriba, que yo estoy ahora, ya me he montado en el carro de... ¿Dónde vamos a celebrar el título? Bueno, la defensa del Facu, ¿qué nos vas a comentar? A ver, la defensa del Facu, yo ya lo he venido diciendo en Twitter y tal durante mucho tiempo. Me he ganado, lógicamente, las enemistades. Pero Facu en defensa, a ver, en intensidad, yo creo que es inmejorable, lo da todo. En defensa, en zona, es muy bueno porque llega todo. El problema está cuando juega uno contra uno, contra bases de cierta calidad. O sea, los últimos partidos, bueno, toda la temporada han sido unos mismatches constantes. O sea, yo recuerdo contra, bueno, sin ir más lejos, el otro día contra New York, Derrick Rose hizo lo que quiso, como quiso y cuando quiso. Y este Derrick Rose no es ni el jugador más físico del mundo, ni es el jugador más grande. Y aún así, o sea, era un mismatch constante. Y a mí es lo que me preocupa, que realmente la baja de Murray, a ver, es payoffs. Bueno, también los rivales. Dallas es un equipo grande, por ejemplo, también. Sí, pero es que es el problema de que a Idonzi sí que sería un base alto. Pero yo creo que a jugadores como Lillard les puede molestar mucho, Campazo. Uf, Lillard, los partidos que ha jugado, realmente ha sido un descalabro. Bueno, tuvo la mala suerte de que no jugó mucho porque era cuando estaba Jamal Murray. Pero Malone, los minutos que lo sacaba, lo sentaba rápido. O sea, es uno de los bases que más ha hecho sufrir. Porque es muy físico. Ojo, Campazo, el gen competitivo que tiene ahí. Eso sí, eso sí. O sea, es agarra y esa lucha. Cuidado, eh. Pero Campazo también está... Bueno, yo ya me venía viendo esto desde hace tiempo porque ya han habido críticas. Críticas, o sea, periodistas que han preguntado a jugadores. Por ejemplo, a Ya Morán le preguntaron, ¿qué te ha parecido la defensa de Facu Campacho esta noche? Y dijo, he metido... 36 puntos. 36 puntos le metió. 36 puntos. ¿Qué me estás hablando de su defensa? Y luego salió... Paul George. Sí, luego siempre salen los típicos defensores de Facu Campacho porque ha jugado en Madrid y es argentino. Y salen los de allí y dicen, no, pero es que Facu... Ya Morán metió 20 de esos 36 puntos cuando no estaba Facu Campacho en pista. Bueno. Yo no creo que sea tan malo. Como, por ejemplo, un Kenba... Un Kenba Walker. Entonces, bueno... A ver, no es ni tan malo ni tan bueno. Yo creo que hay que encontrar la visión realista del Este y es que es un jugador que con bases en NBA puede sufrir mucho. Va a necesitar ayudas en muchos momentos. Yo lo que les veo, por ejemplo, es que hay a veces, yo que sé, me acuerdo con Brown, Jace Brown contra Boston, pues que le incomodaba mucho alguna vez que se le enfrentaba con él. Y hay jugadores altos que uno, un pequeñito agresivo o muy intenso, te pone en problemas. Porque no estás acostumbrado a que te defienda a alguien al que le saca dos cabezas. Sí, que se te meta ahí abajo, te molesta en el bote... Claro, claro. Vamos, yo de hecho, cuando era entrenador y había algún alto que juega afuera y le gustaba jugar fuera lejos del aro, pues claro, si juega cerca, pues te va a postear, ¿no? Y le gustaba jugar fuera, le metía a uno chiquitito agresivo y le hace sentir muy incómodo. Entonces, a lo mejor Facu juega mejor contra un jugador de dos metros, dependiéndole, que contra uno chiquitito como él que se le va. Pero hablando del gen competitivo, Boper, Boper, nos dicen, es un tío que se crece en partidos grandes. Claro. Fijaos, yo solo viendo el Mundial y lo que ha hecho en el Madrid, es un jugador acostumbrado a eso, que muchos, antes hablábamos de la horchata de Darunobi, en la NBA hay muchos de esos, ¿eh? Sí. Hay muchos estilos de un partido de Houston que te fallan 27 triples seguidos. Y se van a casa y se van como Hazard allí a celebrar la derrota. Y Campazo es su cuidado. Yo, argentino, Madrid, acostumbrado a jugar Final Four. Bueno, yo le tendría fe. Ojalá. Hay que venirse arriba, Carlos, arriba, arriba. Ojalá. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Vamos a mejorar lo del año pasado o no? Hombre, final de conferencia. No me pongas esa cara. Sí, vamos a mejorar lo del año pasado. Otra vez te has venido abajo, Carlos, joder. No, no, esto que sí he hecho. Final de conferencia, sí. Final de conferencia, sí. Mejorar, arriba, Carlos, arriba. Carlos, vamos a jugar la final. Denver-Philadelphia. Venga, Philadelphia-Philadelphia. Venga, Philadelphia-Philadelphia. Que lo sepan ya. Firma el resultado y yo firmo el libro. Venga, ya está. Lo sentimos por Kawaii. Sentimos por Kawaii. Lo sentimos por Lebrón. Ya puede venir Lebrón. Denver, final NBA. Lebrón iba a jugar. Kawaii, ¿quién es Kawaii? Está también ya... Lebrón lo tengo ahí encerrado. Lebrón está en pijama. Ay, madre mía. Bueno, vamos a seguir que al final... Es que, Carlos, nos lías con esto de que Denver va a ganar todo. Hombre, hay que confiar ahí, hombre. Hay que confiar. Este es el año. Don Chichenby, Michael Porter, defensor del año. Ahí está. En el arquitecto defensivo, ¿no? Con Simon, Gobert, Holiday. Y yo lo sigo diciendo. La estrella va a ser Bol Bol. Ah, ya me viene muy arriba, ¿no? Demasiado. Oye, un día tenemos que encontrar... A ver, si esto lo escucha Dani Encha, a lo mejor te lo fichas. Bol Bol MVP. Que nos mande a Taitum, que ese pringado que está ahí, Taitum, ese chavalillo, que Bol Bol es mejor. Malísimo, malísimo, Taitum. Un día, cuando no haya muchas noticias como es ahora, vamos a hablar de Manute Bol, del padre, mancho. De todas las historias. Esto sí que tiene historias el padre. Sí, bueno. Bueno, pues así está de monta la clasificación a falta de dos, tres partidos, ¿no? La mayoría... Creo que no hay a nadie que le quede en cuatro. Quiero recordar. Ya no, ya no. No, y al menos de los que he estado mirando hoy, de los que realmente se juegan algo, ninguno, ninguno le quedan... Bueno, es más, a todos, menos a Lakers, a todos le quedan tres. De esta conferencia, de lo bueno. Dos, dos, dos. No, a Clippers 3. A Portland y a Dallas dos. Ah, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Con quien tenían ganado el Averas en el caso del triple empate, ¿cierto? Culpa mía. Dos, le quedan tres a San Antonio, a Memphis y a Phoenix, que juegan hoy. Bueno, vamos a ir viendo desde arriba. Utah, Phoenix... Se quedan como están. ¿Cómo lo veis? Se quedan como están, ¿no? ¿Qué le queda a Utah? Utah le quedan Oklahoma y Kings. Se queda Utah. Ya sin preguntar nada más. ¿Cómo se va a perder contra Kings? No, porque Kings es el último. No creo, no se juega nada. Lo que estoy viendo de... Pero Kings sí. ¿Quién se juega el play-in? Yo creo que Kings va a llegar ya sin opciones. Ah, bueno. Tiene que ganar todo y que San Antonio pierda todo. Hombre, San Antonio tiene New York y dos veces Phoenix. No sería descartable que pierda todo San Antonio, pero... Bueno. Bueno, San Antonio da sorpresas. Yo creo que le va a ganar uno de los dos a los Suns. Puede ser. Ya le ganó hace poco, le ganó bien. El otro día jugó bien con Milwaukee. Porque Popovich va tirando partidos, porque tienen mucha acumulación y de vez en cuando hacen una primera parte muy, muy buena. Contra Boston hicieron una primera parte muy, muy buena. Luego lo que pasa es que Tatum se salió. Pues es muy fácil que Popovich gane uno a Suns. Sobre todo porque los Suns estarán ya reservando a Chris Paul y a... Yo creo que ya se están reservando un poco. Sí. Y Kings tiene antes dos con Memphis. Que yo creo que pierde algunos segundos. Yo creo que Kings llega sin opciones al último partido. Y ojo que Memphis se puede poner octavo aún. Sí, está en la lucha. Esa lucha es bonita también, porque cambia mucho la vida de un partido a tener dos opciones, a tener que ganar dos. Y el último partido es contra Warriors. Efectivamente. O sea, que como lleguen a igualados... Bueno, ahora analizamos esa parte. Qué bonito el play-in. ¿Qué decías, Lebron? ¿Dónde lloraba, Lebron? Que estaba deseando jugarlo. Estaba deseando jugarlo, no sabía cómo hacerlo. Bueno, Clipper tercero, ¿no? Sí, seguro. ¿Qué le queda a Clipper? Hornets, Houston, Oklahoma. O sea, nada. Nada y menos. Hornets está jugando el octavo. Quizás, pero bueno. Denver. Está muy justo. Denver, entonces, quedará cuarto. Sí, Denver lo que hará será lo que decía yo. El último partido realmente podrá, como quien dice, elegir rival, porque es Wolves, Pistons y luego Portland. Depende de lo que quiera. Bueno, Clipper va a quedar tercero, Denver, cuarto. Sí, eso está claro. Pero yo decía que puede perder el último en caso de si quiere jugar contra Promo o contra Dallas. Pero no... O sea, yo lo veo impensable. Y espero, porque espero de que jueguen los chavalillos jóvenes y que Jokic y Porte se queden en el hotel, en la cama, con masajes hasta el primer partido de play-offs. Ni entrenar. Denver tampoco el tiene partido complicado. Solo tiene, bueno, tiene el de Portland, que se estará jugando mucho, pero luego tiene el de servir Minnesota. Sí. O sea, el último contra Portland, con lo cual a lo mejor ya está todo vendido ya. O sea, y ahora entramos en la zona bonita, en la lucha por el quinto y el sexto y séptimo. Entonces, ¿porland cómo lo tiene? ¿Porland tiene Sanz y el de los Narets? Y pues dos partidos complicados. Lo que pasa que ninguno de los dos yo creo que va a jugarse mucho. Es que es lo que hablábamos hace, bueno, la semana pasada, que al final estos partidos son un poco trampo, porque llegas a jugar con Sanz o con Jazz y no se juega nada y a lo mejor un equipo que se juega menos, pero intentan destacar los chavalitos y bueno, te ganan el partido. Nunca sabes. Al final nunca sabes. Buenas a Yard, que nos están hablando por el chat. Hola, Yard. ¿Qué edad a las que le queda? Toronto y Minnesota. Muy fácil. O sea, que los gana los dos fijo. Sí, debería. Y el haberás perdido con Portland. Con Portland y ganado con Lakers. Si Portland es el que mejor tiebreaker tiene de los tres y Lakers el peor. Lakers depende de que pierdan los dos, o sea, uno de los dos, perdón, los dos partidos. Y juegan con los Pelicans. Indiana y Pelicans. Indiana. Con lo cual, bueno, sí pueden ganar los dos también. Bueno, Indiana intentará pelearlos. Viendo lo que, no sé si habéis visto el partido, el de ayer y el del otro día contra New York y, hombre, espero ver algo mejor estos Lakers porque realmente el otro día si no fuera por el Horton Tucker, nada, porque se puso Davis a trolear a, ¿cómo se llama el director este? Es decir, al Spike Lee y dices, pero si quizás el partido ha sido Horton Tucker, que él hizo un 8 de 23. Hizo Anthony Davis. Y hoy igual. Hoy les ha venido el canto hunduro. Sí, sí, sí. Contra Houston. Sí, pero no ha jugado Davis, no ha jugado LeBron. No, no ha jugado nadie. Claro, sí que han estado reservando, pero aún así casi les dan el susto, ¿eh? Es, 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 Houston. Era el de 16 victorias. Es que, es que... Por eso estaba feliz. Por eso estaba feliz, porque no tenía que celebrar 17. Estaba diciendo una más y no me repongo. Bueno, y bueno, entonces casi seguro que se meten por la andala, sí. Tiene toda la pinta. Y en caso de empate gana Portland, no sé. Fíjate que veo casi Dallas, ¿eh? El quinto puesto yo creo que es para Dallas. Que Portland va a ganar uno de los dos. Ganará uno y da la ganará a los dos y se meterá quinto. Y bueno, y ahora ya estamos y le hay que... Bueno, fuera. Los puestos de abajo. Warriors y Memphis por el octavo puesto, que es muy importante. Porque al final es el que te da dos opciones de entrar en playoff. ¿Cómo lo tienen estos? Warriors tiene, ya habíamos hablado de Memphis, y tiene también con Pelicans, que no se juega nada. Y Pelicans ahora mismo es todo campo allí, no está jugando nadie. Y luego tenemos a Memphis, que tiene dos con los Kings y uno con Warriors. Yo creo que lo tiene mejor Warriors. O sea, el partido Warrior-Memphis puede ser bastante importante. No sé cómo irán en la serie entre ellos. Va. Porque como lo tengan Warriors y gane ese partido, pues ya tienen el octavo puesto. Veo que ganó Memphis uno... También hay que ver que Warriors lleva ahora mucha mejor tendencia. En los últimos diez partidos lleva 7-3 y Memphis 5-5. Son dos equipos peligrosos los dos, ¿eh? A un partido. Sí, y lo que pasa es que a Memphis le veo que hace dos o tres semanas estaban súper, súper, súper bien. Y ahora les veo un poquito que les está costando. Se les está haciendo también esto un poquito largo. 1-1 van Warriors y Grizzlies. Pues ese partido súper decisivo. No sé cuándo será, pero... El domingo. El domingo. El domingo, pues es muy fácil que se la juegue el último día, ¿eh? Podría ser, podría ser. Y luego ya, pues, Antonio, el último puesto. Pues los Kings están a dos partidos de Spurs. Y nuestros queridos Pelicans de la semana pasada, pues ya se han hundido esta. Ya están fuera. Acordaros que, uy, los Pelicans iban a ganar el anillo. No sé quién dijo. Pero no, no lo van a ganar este año. Y... Decisiones importantes, ¿eh? San Antonio dos con Fénix y New York Knicks. Y Sacramento, habíamos dicho, con... Memphis y Grizzlies. Dos con... Con Kings y... Y Utah, el último. Ah, no, no. Y Utah, vale. ¿Eso cómo lo veis? ¿Pensáis que tendrá opción Sacramento o no? Yo creo que no. Bueno, yo depende de... Del partido que venga. Porque como... Como coja confianza le gane Kings a Memphis el primer partido y coja confianza... Ojo. Es que yo vi el... Yo... Recordad el jueves pasado que hablábamos de esto y yo os dije, creo que va a ganar San Antonio a Kings hoy. Sí. Sí. Y es que yo a Kings lo veo muy justo. Kings gana porque tiene un calendario muy fácil, pero es un equipo, vamos, que no defiende nada, que va sacando partidos porque tenía un final de temporada muy, muy sencillo, pero bueno, es un equipo justísimo. Y ese partido llegó hasta el final ganando y al final apretó un poquito San Antonio y a poco que le aprietes, es que no tiene más. Es que va con lo justo. Los Kings es un equipo muy de Walton, ¿verdad? Otro entrenador ahí. Yo creo que es su último año en la NBA. Yo creo que es el último año, al menos como entrenador principal. Walton yo creo que en la NBA ya como entrenador principal se le ha acabado. Yo ya pensaba el año pasado que se le iban a cepillar. Entonces, si no se le cepillan este año, hay que cepillarse al manager y al general. Si no entendemos a Danny Ainge, tampoco entendemos a los managers que ha habido, Blade Divac en los Kings. Una pregunta, ¿veis a Danny Ainge en los Kings? Me pega, me pega. Te pega, ¿verdad? Y a mí también. Y con Walton de entrenador. Ojo. Qué mal les quieres. Qué mal les quieres. En la NBA se ven cosas muy raras, ya lo sabes. No lo sé ya, ya lo sé. Fíjate que entremos nosotros de manager. Pues yo te digo que yo no lo hacía peor que algunos. Porque aunque lo hagas a posta, no sale tan mal, macho. Bueno, y ahí se nos quedaría un poco el cuadro. Sería un bonito, un Likker Warrior, molaría. Por ver a LeBron contra los Warriors. Y bueno, todavía queda ahí muchas puestos ahí. Saber si Denver va con Dallas o con Portland o y Clipper. Pero bueno, seguramente el lunes salgamos un programa y ya resumiremos todo de cómo queda el cuadro. ¿Algo más del oeste o pasamos? Bueno, yo de aquí simplemente, yo me había apuntado dos puntitos. Que es, si nos creemos a Utah o va a ser el Milwaukee de cada año, pero ahora del oeste. Si nos lo creemos. Yo, Utah, que vamos, en el mes de enero dije que esto era un puff de equipo. Está grabado, ¿eh? Y sigo pensándolo. Además que el entrador me parece un quema equipos. Me parece un buen entrenador. Porque es un buen entrador, pero como siempre hace las rotaciones tan cortas, llegan siempre los equipos fundidos. Con lo cual no tengo ninguna esperanza. Es más, no me extrañaría que cayeran en primera ronda. Dependiendo quiénes toquen. Hombre, es que como le pegan unos Lakers en primera ronda... Si Juan Laker trotó con el equipo, aunque no estén muy en forma LeBron y David, les eliminan. A unos Sper no, a unos Manfis no y unos Warriors complicado. Porque tiene una plantilla muy justita, Barrio. Pero vamos, si les cae el Lakers y van fuera, pero vamos, seguro. Bueno, bueno. Yo no me los creo tampoco, ¿eh? Yo no me los creo tampoco, ¿eh? No, vale, vale. No, no. Y luego en segunda ronda. Ahora mismo les tocaría con Denver, seguramente. Y Denver se los pasa por la piedra. Hombre, pues... Creo, a pesar de que no está Murray. Bueno, pues venga, vamos a seguir un poquito. Los Bugs. Primera pregunta. ¿Pensáis que el ciervo del logo de los Bugs tiene cara mala hostia, macho? Se ha despertado de la siesta. Está enfadado el cabrón, ¿eh? Tiene la mirada esa de cuando te acabas de despertar a las 7 de la mañana para irte a trabajar y estás quedándote en toda tu vida diciendo, ¿por qué no me dormí a las 10 de la noche en vez de dormirme a las 3 de la mañana? El otro día, reflexionando, dije, ahora entiendo por qué han fichado a Bobby Portis. Bani quedado. Bueno. Tenéis que buscar el logo de los Bugs de sus inicios. Ese sí que es un cervatillo, Felipe. Es Bugs. Yo me acuerdo del anterior a este, que era así también, no era tampoco demasiado agresivo, si no puedo recordar mal. Tenía más colorines, tenía el morado. Es que todos ahora mismo tienden a eso, a poquita cosa. Bueno, os voy a comentar unos numeritos ahí para ir analizándolos de los Bugs. Rente indefensivos, los novenos, y Rente inofensivo, los sextos. Es bastante equilibrado. ¿Os parece un equipo equilibrado? En liga regular, sí. Sí, es que es lo de siempre. Joder, qué negatividad. A ver, es que yo creo que les pasa también un poquito como a los Clippers. Tuvieron un batacazo tan grande el año pasado que ya por mucho que haya en cambio piezas del equipo y que pueda mejorarlo, no nos lo vamos a acabar de creer hasta que no lo veamos. Y encima es que esta temporada regular no han sido regulares. Bueno, añádele, Aníbal, a los Bugs, que estos llevan dos años seguidos. Si es que es eso. 2-0 ganando a Toronto. Kawai cojo totalmente esa eliminatoria. Él solo se los carga. El año pasado, 4-0 al final con Miami. Yo creo que Bugs puede estar dando gracias de que parece que los Heat van a acabar cuartos-quintos. Y ojo a la eliminatoria si es un Bugs-Knicks, que le va a costar mucho. Efraín, estoy de acuerdo en lo de los Heat. Ahora veremos el este y veremos un poco las eliminatorias, pero estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ya veremos, a ver. Sí que me parece un equipo bastante equilibrado. Defienden bien, atacan bien, pero bueno. En rebotes, van primeros de la liga en rebotes totales y defensivos. Terceros en porcentaje de triple, con un 39%. Y un tema que me ha llamado bastante la atención. El 22 en porcentaje de tiros libres y el 22 en tiros libres tirados. Para un contender también me parecen muy pocos tiros libres tirados. Me pasa algo como parecido con Kiliper. Y me llamó más la atención teniendo en cuenta que está en teto. En teto, cuando entra ganas te queda una hostia. Y que vaya a la línea, ¿no? Es que no se lo creen los árbitros. Es lo de siempre. El problema de la enteto es que como entra como una mula, entra ahí con todo. Los árbitros ya no se lo creen. O sea, directamente dicen, bueno, entra, te dejas los cuernos y ya está. Y muchos jugadores rivales también. Porque al fin y al cabo, cuando entras así no lo puedes parar. O sea, ni aunque le pegues. Y es eso. O sea, ya dicen, oye, entra, mete tus 40 puntos. Pero realmente... Yo creo que justamente es esto. O sea, el hecho de que está en teto influye en las dos cosas. Uno, los tiros libres porque es un tirador nefasto. O sea, en mi opinión es un tirador nefasto. Por debajo del 70. Y dos, que justamente como es el único que entra a canasta, el resto del equipo juega muy abierto, incluido Bruc López, pues que es, claro, salen a tirar fuera. De ahí justamente que sean tercero en triples. Porque tienen muy buenos tiradores y eso es lo que hace. Uno se va para adentro, lo dejan entrar y se preocupan más en defender el tiro exterior. Yo lo peor que veo de estos back es que es un equipo muy previsible. Todo el mundo sabe ya cómo juega, cómo se tienen que defender a anteto. Cuando no está anteto cambian la defensa. Entonces, lo que peor veo de ellos es eso, que es un equipo muy previsible. Y, bueno, otra pregunta. Los últimos movimientos del mercado, Tucker y Tiger, he puesto ahí un poco las estadísticas que llevan en los back este año. ¿O pensáis que aportan algo o no sirven de nada? Es que Tucker no me pega para estos backs. Mira que me parece un jugador muy válido, me parece un jugador muy válido en Houston. Pero, claro, en los backs, en los momentos importantes, pues dentro de un tirador, y Tucker es un tirador que puede ser en una esquina, pero necesitan un jugador que lleve el balón. Porque anteto no lo puede tener. Entonces, claro, solo tienes ahí a Holiday o Middleton, que no son estrellas de la NBA, pero no son superestrellas para el clutch. Y, claro, Tucker, ¿qué te va a aportar? Te va a aportar quedarse en una esquina. Un cono más. En defensa, tal vez, algo puede hacer Tucker. Sí que es un jugador ahí. Más correos en defensa, pero en ataque no tenemos los dos. Pero ahí ya mejoran con Holiday. Vas a gastar, ya tienes anteto, que en los momentos decisivos, pues podrá bloquear y abrirse, o bloquear y continuar, poco más. Y vas a gastar a otro jugador que solo se va a colocar en una esquina. Pero lo peor de todo esto es que han soltado casi dos picks más por traerlo. Y a nivel defensivo, Torrey Craig, que se lo regalaron a Phoenix, es tan buen defensor como Tucker, o mejor. Otra cosa es que tira peor, lógicamente. Es un Friandí con el 3 un poco chiquitín, como digo yo. Quería comentar. Tucker le vi defendiendo a Durán en los dos partidos estos que jugaron. Y, vamos, no vi a Durán. Se le iba como quería a Durán. Y eso que Tucker es buen defensor. Tampoco voy a decir que sea mal defensor. Pero yo creo que ya sus años buenos han pasado ya en Houston. Yo, de nuevo, no sé qué pensaréis. Se ha pegado una temporada de fiesta. Que ahora recuperar el ritmo es complicado. Y Tiguel, bueno, no sé qué pensaréis. Yo es que no le tendría en mi equipo nunca. Ni por el mínimo. No. Tucker es lo que dice Carlos. Se ha tirado toda la temporada de fiesta, relajado, sin hacer nada. Yo me he acordado ahora mismo de un partido contra los Bulls cuando aún estaba en Houston, que jugó 30 minutos y no cogió un rebote, no dio una asistencia, no metió un punto, hizo un 0 de 5, un 0 de 6 en triples, un 0 de 5, un 0 de 6 en tiros de dos y tal. Ahora, querer recuperar todo eso es muy complicado. Sí, y sobre todo a su edad. Un jugador joven coge antes la forma, pero un jugador veterano. Y encima él, que es un jugador de cierto peso, le cuesta mucho más coger la forma. Y yo cuando hicieron el movimiento pensé, a lo mejor es que lo que quieren es jugar con Anteto de Pivot, muchos minutos y bueno. Pero también lo puedes hacer con Torric Cray. Es que a mí este chico me gusta, no sé por qué le han regalado. Bueno, y os voy a hacer una pregunta. Bueno, ya la veis ahí. ¿Qué deben hacer estos backs para que no despidan a Valden Holzer? Es ganar la NBA. Es que o la gana, no, yo creo que está despedido. No, yo creo que si hace un buen papel en final de conferencia, igual les salve. Si hace un buen papel, o sea, que si no lo arrasan. Yo pensaba que este año se lo iban a cargar y ahí sigue. Y en semifinales de conferencia juegan con los Nets. Uno de los superfavoritos de la liga. Si pierde un 4-3 con los Nets, ¿le van a echar? Sí. No lo sé. ¿Eh? ¿Qué? Es como lo de Dani Ains, que hay disculpas. Dicen que ya tiene medio pie afuera. Vamos a ver qué relación tiene con Antetokounmpo, que yo pienso que es al final el que puede mandar ahí. Yo creo que sigue por ese motivo. Si no, no tiene sentido. Por eso está el hermano. Antetokounmpo es una persona muy familiar, muy de... Pensad que podía haber ido a otros equipos y sigue prácticamente en liga toda su carrera a un equipo como los Bucks y está muy agradecido que le dieran la oportunidad. Y al final le debe mucho al cambio que hizo con Baden-Holzer. Llega Baden-Holzer en los séptimos, octavos, entraban por los pelos. Llegó él, dos MVPs... Yo pienso que en eso puede ser... Bueno, al final sí, claro, si dan una imagen y pierden 4-1, 4-0, pues tienes que asumir. Pero lo que dice Ángel, si consiguen plantar cara a los Nets, uno de los grandes equipos de la NBA, pues a lo mejor dice, oye, estamos en el camino. Claro, al final es el primer año del nuevo proyecto, porque este año han echado... Se han quedado con 4, 5 o 6 jugadores. A ver, que yo creo que... Claro, pero entonces si lo miramos así, tampoco podemos mirar las temporadas anteriores, los play-offs anteriores ni nada de eso. Ya no es lo mismo que hace dos, que los últimos dos años. Ya no podemos mirar que el Kawhi les destrozó, ya no podemos mirar que el año pasado el 4-0 en Miami ya son todos los papel mojados, si lo miramos de esa manera. Sí, pero tú puedes vender... Es que este año por fin tengo un Big 3, un poco de los top, pero bueno. Ha venido Holiday, ya tengo tres jugadores de gran nivel. A ver, que yo lo había hecho el año pasado, ¿eh? No, 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 pero que por eso digo que no creo que sea un proyecto nuevo si miramos que, si decimos que lo de Miami y lo de Raptors hay que tenerlo en cuenta y que en play-offs van a acabar siendo un pufo. Si decimos que, cuidado, porque han cambiado el equipo, han movido piezas y este año no nos estamos fijando tanto en ellos por lo que pasó el año pasado, sí que podemos hablar de ellos en el motivo de que Mike Bader-Hoser se merece una oportunidad si caen luchando. No sé. De todas formas, si cae, el que venga se va a comer el mismo proyecto. Milwaukee no tiene ninguna opción de mejorar el equipo. Pero es que yo no creo que necesiten tanto mejorar el equipo, sino que tienen cambios de idea. Es que yo creo que Milwaukee juega tanto a una única cosa que ya todos los equipos le tienen cogido la medida. Menos Nach y D'Antoni, que no se deben de ver los partidos. Sí, porque la defensa que hicieron de atleto es de flipar, ¿eh? No, sí, sí, sí. Pero es que es eso. De normal todos los equipos ya saben cómo jugarle a Milwaukee para que te haga el menos daño posible. que Milwaukee tiene jugadores como para acabar rompiéndote todo lo que tú plantees y ganar. Sí, pero José no ha sido capaz en ninguno de estos años de cambiar la manera de jugar en los play-offs, durante un partido de play-off, de que van perdiendo. Nunca ha sabido cambiarlo para conseguir remontar el partido o lo que sea. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. A mí el entrador me parece un buen entrenador a mejorar el equipo desde que ha llegado, pero ahí se ha quedado. No tiene otro libreto, un plan B, siempre hacéis jugando lo mismo. Exacto. Entonces ya estoy totalmente de acuerdo contigo, Aníbal. Con lo cual... Creo que sea un equipo con muchas armas, Milwaukee. Yo es que tengo muy poca fe en Antetokú. Antetokú limitado, Milentón es un monteador y, bueno, un jugador bueno. Pero no le puedes depender, ganar el anillo, de que tu mejor jugador no pueda tener el balón los cinco minutos más importantes o el último cuarto de un partido. El ante dos sistemas, ¿qué es eso? Y se vio... Ya se vio en FIBA. Es que en FIBA es un desastre. En FIBA hizo peor a Grecia. Por eso, es un jugador que lo juega todo, acapara el balón completamente para él y solo tiene una cosa. O sea, cuando no puede llegar por físico por eso, porque le defienden bien o porque en tal, es un jugador que contra una zona se estampa. Porque no tiene tiro. O sea, es un tirador de lo peorcito que hay. Dentro de las superestrellas. Entonces, entonces... Y, bueno, estaba intentando buscar, pero no lo encontré. Es un jugador que en los últimos cuartos contra Miami... Bueno, yo me acuerdo del eliminatorio del año pasado, que Jimmy Butler le sacaba un montón de faltas en ataque porque forzaba continuamente. Sí, es que no cambia. O sea, se lo fuerzan... Me acuerdo, pero lo estuve viendo también y era eso. O sea, se le ponía y siempre igual. O sea, y no paraba. Siempre para adentro, siempre para adentro. O sea, bajo cabeza y hasta el fondo. Y, claro. Y, claro, le ponía una zonita, una especie de zonita a traer dos con ajustes y ya está. Y ya está. Es que es eso. En individual, sí. En una zona individual es imposible pararle. Pero en una zona, en una zona ante todo se hace pequeño pequeño. Porque no... Pero es que yo creo que ahí también hay problemas del entrenador que no ha puesto un plan B. O decirle, mira, Anteto, párate. Pides un tiempo muerto, le coges y dices, Anteto, no te puedes ir y chocarte contra un muro una y otra y otra y otra. Y otra vez así todo el rato. Pero es que igual no puede decírselo. Igual el problema es que el jugador... Es que le pasaba en Grecia. Yo me acuerdo en Grecia que en los últimos cuartos, en el Mundial, en el Eurobásquet, no tocaba el balón. No podía tocar el balón. Era un cono en una esquina y se intentaba meter abajo y le sacaban la falta. No se sabía colocar, no sabe jugar sin balón. Yo este año, fíjate, pensaba que con Holiday iban a jugar mucho pick and roll. Yo también. En 45, a 45 grados. Pero no, sigue dando el balón ahí en la cabecera, se le cierra a tu mundo. Mira, dos cositas que nos dicen en el chat. La primera relacionada con el tema es IQ justito el de Anteto. Y la otra es que a Ayar33 le gustan las camisetas de Ángel. Bueno, más bien la de 77. Si se fuera a los Lakers, mucho mejor. Pensaba que iba a decir la de Anteto. Ayar tiene buen gusto, que dijo que se compró el libro y que le gusta el acento a Gallego. Un saludo. Muy bien. Bueno, esto ya casi lo comentamos el otro día, ya casi lo hemos comentado. ¿Podrán parar los Necho Ataque? Bueno, ya veremos. Lo vamos a dejar para próximos programas. Pues nada, vamos a analizar el cuadro del este. ¿Cómo lo vemos? A ver que pongo la esta. Piradelfia primero, ¿no? Lleva un partido y medio, le quedan tres. Joder. Y dos partidos con Orlando, con lo cual. Sí, encima les le quedan dos. O sea, ya tiene... Lo tiene hecho. Con una victoria lo tiene hecho. Sí, porque además tienen el Vasquevera, lo gana Filadelfia. Más uno para Efraín. Habrá que un día revisar los pronósticos. ¿Qué pronósticos? Yo no me recuerdo de ningún pronóstico. Yo creo que eso fue en otro canal, ¿no? Hubo gente que metió a los Bulls quintos. Bueno, yo metí a los Raptors, así que bueno. Lo revisaremos, lo revisaremos. No te preocupes. Bueno, los Bucks no creo que cojan a Brooklyn, ¿no? No. No sé qué calendario tienen ninguno ni los otros. Mira, Brooklyn tiene Chicago y Cavaliers. Cuidado con Chicago. Cuidado con Chicago que va a pelear por el play-in. ¿Y los Bucks? Bucks, Miami, Chicago y Pacers. Bueno, Chicago están todas las partes. ¿Cuántos partidos le quedan? Chicago es como Pelicans. Está jugando contra todos. No, pero a Chicago le quedan tres partidos. Hoy uno y el fin de semana dos, back to back. Sí, bueno, back to back. Yo creo que a todos los que le quedan tres, yo creo que también le deben quedar un back to back. Si no, no dan los días. Sí, sábado y domingo juegan varios equipos. Porque el domingo juegan todos. Sí, sí, sí. Bueno, y los Bucks, Miami, Chicago y... Tendría que ganar todo y que Brooklyn no ganara nada. Segundo y tercero, ¿no? Y además que Chicago va a ganar todo lo que le queda. Entonces no tiene opciones. Bueno, ahora venimos a un tapón. Con Atlanta, Miami y Nueva York. Nueva York, como ya os dije, que iban a perder tres partidos mínimos en paz. Aquí dije tres mínimos en la gira. No sé si habrán pedido ya tres o cuatro. Es que lleva un calendario muy complicado, ya lo comentamos. Bueno, ahora mejora la cosa. Coño, pues ya ha jugado... ¿Quién le queda a Atlanta? Vamos a ir. Vamos por parte, como dijo Jack. Atlanta, Houston y Magic. Atlanta cuartos. Houston y Magic. Atlanta cuartos. Bueno, vamos a ver cómo tiene la Verac con los Hawks. Con Miami. Miami... Bueno, Miami no lo tiene tan fácil. Tiene Hawks en la Verac. Nada, Hawks cuartos. Hawks cuartos, vale. Pues ya tenemos una cosa clara. Miami hoy tiene Filadelfia esta noche. Los Bucks y Detroit. Por eso, o sea, hombre... No lo tiene fácil. ¿Y Nueva York? Nueva York tiene Boston, Hornets y Spurs. Tampoco está fácil porque Hornets también se está jugando ahí en la posición. Y Spurs también están hasta el último día luchando. Sí, son tres partidos con rivales que se juegan algo, sí. Lo que pasa es que... Bueno, Boston no se juega mucho. No, Boston ya es séptimo, yo creo. Sí. Boston ya... La vergüenza, mancha. Que vaya. Bueno, porque ahora pueden decir que han llegado a play-game porque se ha lesionado Jalen Brown. Yo creo que, por ejemplo, esta noche juegan Filadelfia a Miami. Sí. Filadelfia tiene que hacer todo lo posible por ganar a Miami. A ver si bajan una posición para quitárselo a un play-game. Y mandarlo al sexto. Y mandarlo al otro lado del cuadro, sí. Con los Bucks y con Brooklyn. Pues a lo mejor para Filadelfia era una buena empresa ganar este partido y luego descansar los últimos dos. Con Orlando, efectivamente. Y aparte le complicas mucho la vida, eso, con el sexto, a Milwaukee, posiblemente pueda ser a Brooklyn. Sí. Y olvidarte de Jimmy. Y olvidarme de Jimmy, sí. Y lo que pasa es que luego tienes el lado opuesto. Milwaukee tiene que jugar con Miami y a lo mejor se hagan ganar. Para no encontrárselos. Para que queden quintos. Así que, bueno, eso es una de las luchas más bonitas que creo que quedan. Que Miami y Nueva York. Y es que, bueno, Nueva York no lo tiene, tampoco tiene un calendario, tiene más complicado Miami, yo creo. Poquito más. No sé, supongo que la verdad lo tiene ganado Miami, creo. Entre ellos no lo sé cómo está. Miradlo, por favor. Vamos a ver. Que eso, este punto es importante. Juan Carlos nos dice, ojo a los Hawks. Lo tiene ganado Miami, ganó los tres partidos. Ganó los tres partidos Miami. Que me veo con Miami. Bueno, pero en semifinales. Uf, pero 38-31. Bueno, sí. Es que también somos un poco pardillos, porque estaban delante de la clasificación. Están empatados. No hemos estado ahí muy hábiles. Bueno, y por qué ojo a los Hawks. A los Hawks. Bueno. Porque yo les veo un equipo muy tierno para pelear. Sí. Muy novato, digamos, ¿no? Claro. No, y que defensivamente no son equipo para pelear los play-offs. Es cierto que, bueno, pierden ahí. Yo pienso que con Rondo hubieran mejorado, ¿eh? Sí. Con Rondo en vez de Williams. Porque, claro, les da un puntito ahí. Y, bueno, tienes a Rondo, tienes a Capella. Es cierto que Collins es muy flojito. Galinari es muy flojito. Bogdanovich es muy flojito. Jaume no defiende nada. Pero, bueno. De esta forma, os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros pensabais en enero, febrero, marzo, que Atlante iba a quedar cuarto? Cambio de entrenador, mil lesionados, protocolo COVID, plantilla nueva. Yo sí porque el entrenador se dio muy claro que le hacían la cama. Sí, no me ha quedado clarísimo. O sea, algo pasadito porque se dio muy claro que le hicieron la cama. Entonces, a ver, por plantilla, para la vida regular. Tiene un plantillón, Atlante, para la vida regular. O sea, yo los veía arriba. Pasa que lo que decimos luego en play-offs, cuando realmente se reparten ahí todo, les veo que este año aún están muy, muy flojitos. O sea, no tiene ningún jugador con la experiencia ni las narices para enfrentarse contra otros equipos que, ostras, que vemos ahí equipos que llevan años peleando por play-offs. O sea, un Miami, un Milwaukee, un Philadelphia. Y bueno, Brooklyn, las bestias pardas que tenían ahí. Atlante son niños. Es que son niños. Tiene mérito así el trabajo de Van Vila, porque no es fácil recuperar un equipo que estaba muy, muy abajo, jugando mal. Creo que Atlante, de los 40 primeros partidos o 35 primeros partidos, no es capaz de ganar dos seguidos desde la jornada a cuatro. Es que Atlante empieza muy bien, pero se cae muy pronto. Ya no solo por lesiones ni tal, porque defensivamente son lo que nos dicen en el chat. Es un equipo de madres en defensa. Y en cuanto los equipos quisieran apretarle un poquito defensivamente y atacarán bien, les iban a hacer polvo. Oye, ¿y qué pensarán Indiana después de cargarse a Macmillan? Yo creo que Indiana no se carga a Macmillan, sino que Macmillan se quiere ir de Indiana. Indiana le dice, te vamos a renovar, te vas a llevar el dinero y te despedimos para que te lo lleves. ¿Tú crees? No sé. Yo creo que Indiana no se deshace de Macmillan. Macmillan se deshace de Indiana y se deshace bien de Indiana. Es que se va de segundo entrenador, ¿eh? No, pero es que él no quería entrenar. Él dijo que se iba a tomar un año sabático y al final lo llamó el Jordan Joy para estar allí en Atlante y se fue de segundo entrenador. Ya, bueno, pues para tomarse un año sabático no está mal. Al final, mira. A mí me parece un entrenador que saca, exprime bien los equipos. Sí, en España tiene muy mala fama porque, claro, en Portland cuadraron muchos españoles. La época de Rudy, del Chacho, después de Claveri no les dio bola, pero es un entrenador que saca partido. De hecho, bueno, Indiana llevaba años quedando cuarto o quinto con él, exprimiéndolo al máximo. Luego daba para lo que daba. Bueno, vamos a seguir. Boston ya tiene su puesto asegurado. Sí, Boston se queda ahí. Sí, Boston se queda ahí. Charlotte, Indiana, pelearán por el octavo. Indiana tiene un calendario duro, duro, duro. ¿Qué tiene Indiana? Pues Milwaukee Lakers. Tiene Toronto también. Ya, pero bueno, ostras, es que tienes a Milwaukee Lakers que se la van a jugar. Y claro, si ves el calendario que tiene Washington, que está por detrás. Charlotte no es el calendario que tiene, pero es que hay que mirar que está Washington por detrás. Y Washington tiene dos partidos de... Bueno, uno sí que es el último, que es con Charlotte. Pero claro, es que juega contra Cleveland. Vale, pues tiene ganado uno, pero el otro... Tiene que perderlos todos. No hay más. Tiene que perderlos todos. Y bueno, Charlotte tiene Clipper, Nueva York y Washington. Tiene un calendario complicadete, Charlotte. Bueno, Clippers yo creo que van a hacer los management estadios. Yo creo que ni Kawhi, ni Paul George, yo creo que ya no están por la labor de jugar esta noche. O esta noche, creo que es mañana. Bueno, de todas formas, los cuatro equipos que hay ahí abajo... No es el play-in del oeste. No. Es un play-in que, bueno, ya está pasando. Bueno, que los experts tampoco dan mucha miedo. Bueno, pero nunca sabes. ¿A un partido, al final, o...? Son mejores equipos que estos, eh. A mí el que más miedo me da de estos es Washington. Y el tercer jugador es Raúl Ciño, neto. Pues es una temporada y está el año más al final, obviamente. Y está ahora de titular en Washington. Por eso. Y es de los que más está sumando. Así que, imaginaos ahí, no... Prácticamente no tiene nada. En el este el cuadro no va a cambiar mucho, eh. De cómo está ahora. Igual que en el oeste, para algún movimiento... Aquí está para dar bastante claro. Milwaukee, Nueva York. Ya lo analizaremos. Miami Heat, Atlanta. ¡Buah! Se los van a comer. Luego, Charlotte, Boston, pues pasa cualquier cosa. Un partido. Y Washington, Indiana, pienso lo mismo. Ahí sí que veo yo que puede entrar cualquiera. Hace poco le ganó un back-to-back. Si no fue un back-to-back, fue casi un back-to-back Washington e Indiana en los dos partidos. Y bastante tranquilo. Es que Washington estaba en un buen momento. Ahora han bajado un poquito. Y bueno... Sí, porque están sin Bill ahora. Están sin Bill. Es que son 40 puntos que te quedan encima. Yo, fíjate, el problema que ve Indiana es el propio Indiana. Yo creo que tienen bastantes problemas internos. Y seguramente sea que se haya eliminado en Plain. Yo pienso que de los que están ahí, a Washington sí le interesa llegar a playoff. A Hornets le podía interesar llegar a playoff. El resto... A Boston le sabe muy poco. Y los Pacers es lo que decís. Están haciéndole la cama a Bjork. Pero, ojo, ¿os imagináis Boston cayendo ahora a las primeras de cambio en Plain? Sí. Yo llegué a pensar que caía directamente sin Plain ni nada. Cuando llevaron una racha de que estaban ahí novenos décimos y dije, ojo, que Boston no... Si le pasa esta lesión antes, no se meten. No se meten. Sí que es cierto que hubo uno que se hace un mes que estaba el este desde el cuarto al 10 o 11. Estaban todos ahí en dos o tres partidos. Estaba un superigualado. Pero yo, fijaros que yo creo que... Y Washington, que era el que menos estaba al final, subió. Pero Washington tenía mejor equipo que hasta donde estaba. Sí. Lo que más de Cicino es Chicago. Empezó muy bien en tras el del lane y luego pues no he conseguido levantar cabeza. Que, bueno, ya lo analizaremos. El Boston Charlotte y todos estos. Venga, el lunes. Para no pisarnos. Bueno, ¿y Chicago lo damos por perdido o no, Aníbal? No. Hasta que matemáticamente sea imposible, yo os voy a seguir esperando que se clasifiquen. Esta noche, ¿no? Hasta el rabo todos, todos. Esta noche se gana. Esta noche se gana. ¿El de esta noche era el de Boston? No, Nech. Si no me equivoco. Nech. Es que a Nech el otro día era un partido para ganarle, que se podría haber ganado, pero Busevic hace un partido horroroso en ataque. Un partido horroroso. Bueno, ya ganaron a Nech. No hace mucho tampoco. Sí, por eso. Era un partido, y más que teniendo un juego interior como tienes con Busevic y Nech como lo tiene. Fíjate, el tema que veo de Brooklyn es que los partidos estos no le motivan mucho y es muy fácil que se dejen ir un poco y luego cuando quieran entrar en el partido ya es tarde. Bueno, ya veremos. Bueno, pues venga, vamos a pasar. Que llega nuestra sección favorita. El fútbol ranking. A pegarnos. A ver lo del chat. ¿Seguís pensando que los Clippers es el favorito número uno? Efraín, a ver. Efraín, venga. Voy a dejarnos el turno. Mojate, mojate. Tengo que mojarme yo primero. Sí, Efraín, tú primero. Yo primero. Yo no sé dónde echa el boli. Bueno. A ver, ¿qué? Venga, va. Voto por el inmobilismo. Venga, los Clippers. Si no me apoyan... Yo fui el primero que dije lo de los Nuggets. Si no me apropian los propios Nuggets, la organización, la franquicia no me apoya. Vamos a que yo me entere. O sea, tú vas a Las Vegas y hay allí una casada puestas y dices... ¿Cuánto tengo que jugar? Efraín, me están hablando por el chat, Efraín. Tú mira el chat. Diez euritos. ¿Quién va a ganar la nieve a este año? Y dices los Clippers. Los Nuggets. Voto por las pepitas de oro. Bueno. A ver, ya vamos a votar. Favorito número uno. Aquí votan en el chat los Lakers. ¡Se ha vuelto Lebrón! Un voto para los Lakers. Un voto para los Lakers. A ver, ¿más votos? Yo digo Clippers. Pues yo digo Nuggets. Venga, aquí. Para arriba. Joder, cada uno uno. No, no. Yo los Nuggets. Yo los Nuggets. Nos vamos a comer a Dallas en primera ronda. Y de ahí nos cogerán la moral y venga. De momento Nuggets dos. Pues yo no veo a los Nuggets. Yo voy a votar por mi fila del Fiat. Me voy a venir arriba. Venga. Venga, a ver el chat. En el chat tenemos Clippers. Otro voto para los Clippers. Y hay 50 euros. ¡Oh! Otro voto para Sixers. Uy, uy. Hay triple empate. El siguiente voto decide. Nuggets. ¡Nuggets! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡El Facu! Yo solo os digo una cosa. Vais a perder el dinerito Las Vegas. Por los Nuggets. Pues sí, porque van a ganar los Bulls. A ver. Para el segundo puesto. Yo digo los Sixers. Yo también. Yo he dicho final Nuggets, Sixers y me mantengo. Vale. Todo voto para el fila del Fiat. Más. Sixers. Sixers. Uf. Ya hay también en el chat han puesto. Bueno, hay unos Lakers y más Sixers. Un Lakers son Sixers. Pues Sixers para el puesto número 2. En nuestro ranking. El tercero. El tercero empieza esto a complicarse. Los Sixers. En el chat. Sí. Sí, no. Sixers segundo. Yo el tercero. Vamos a empezar la votación por el tercero. Venga. Para la gente en el chat. Tercero. Yo coincido también. Nets. Es que Harden. Yo tenía la duda de si volvía a Harden o no. Ahora que vuelve a Harden. Estoy apretando y Nets. En el chat ya hay dos Nets. Y tres con Efren. Yo también digo Nets. Cuatro. Yo Pino Clippers. Que les quiero ganar. No se esperaba. Kawai esta hoy. Está cayendo. Sí, sí. Ahora mismo en el chat con Dani Enx para cortarme la red. Ayer vota los Sixers. Los Sixers no pueden ser porque ya le tenemos en el 2. Y yo voto también a Nets. Así que tercero Nets. Empezamos la votación por el cuarto puesto. Cuarto puesto. Ya ni hemos dicho primero Nuggets, segundo Sixers y tercero Nets. Pues ya hay un voto en el chat que es Clippers. Dos votos en el chat Clippers. Tres votos con el mío Clippers. Yo decía Nets el cuarto pero bueno. Si ya están terceros pues nada. Sí, yo creo que si ya no lo vamos a bajar más Clippers. ¿Y los Sants? ¿Nadie piensa en los Sants? Yo todas las semanas con lo mismo. Vale, yo voy a votar Sants. Pero creo que me habéis pegado una paliza. Así que cuartos Clippers. Cuartos Clippers, bien. Quinto puesto. Yo digo Sants. Estamos hablando de ganar la NBA. ¿Quinto favorito? Los Lakers. Los Lakers. Un voto para Sants, un voto para Lakers. Pues en el chat tenemos un Sants, un Bucks y un Miami. Está ahí. Uh, uh, Miami. Ahí. Muy bien. Ojo Miami. Ojo Miami. Ojo Miami. Está llegando en el mejor momento al momento. Sí, sí, sí. Es verdad que yo decía Milwaukee pero es verdad lo que decíamos antes. que Miami está ahora, yo los he visto contra los Boston, con los partidos y ostras, está un nivel muy alto, ¿eh? Yo diría Miami. Han llegado muy bien. Lo siento Lebrón, me cambio en Miami. Miami, Miami. Vámonos con Miami. Miami gana la NBA. Miami quintos. Pues bueno, vale, pues hagan a Miami. Sexto puesto. Aparte, ha mejorado un poquito el nivel de los treses en Miami. Bueno, que Ángel siempre lo comenta, que les falta Crowder, pero está jugando mucho mejor Iguodala, mucho mejor Ariza, minutos. Cuidado, ¿eh? Sí, es que el otro día Ariza, bueno, el primer partido contra Boston, hizo un muy buen partido, Ariza. Y Guodala también, ¿eh? Y cuidado que están reservando a Belichia, este. Pues Miami quintos. Venga, para el sexto. Para el sexto, venga, votamos el sexto. Ahora sí, ahora sí, vota Lakers. ¿Un voto más a Sands? Yo un Sands. Un Laker, un Sands, ¿qué más? Yo un Milwaukee. Dos Sands. No me creo a Aiton. No me lo creo a Aiton. Yo es que no me creo a Aiton. Yo es que... Aníbal, disculpadme, cuando has dicho dos Sands, ¿qué es? Dos votos a Sands o dos más. Dos votos a Sands en el chat y con el mío tres. O sea, Sands va a ser... Sí, el mío cuatro. O ya está, Sands sexto. Y muy mal de frente, dice a Yard. Bueno, a Yard me dio una de Cali y una de Arena. Compró un buen libro, pero no vota por mi amigo Lebron. Y eso que dijo que antes le gustaba. Bueno, pues nada, hemos entrado Miami nuevo esta semana. Y se caen los Bucks, ¿no? Sí. Y se caen los Bucks, sí. Delante de todo sistema, otra vez a la basura. Y los Lakers que ya salieron... Buper Buper dice, Sands, que Lakers no entra ni de coña. Pues vamos a ver si no hay una eliminatoria Sands-Lakers. Bueno, depende de cómo queden todavía ahí abajo. Podría ser, ¿no? ¿Ponéis en un Sands-Lakers, pensadlo así, un Sands-Lakers con Lebron, 70% Anthony Davis, pensad en el duelo Anthony Davis de Andre Aiton. Se merienda Davis a Aiton, pero se lo... Es que... No es una merienda, o sea, es un... Depende de qué versión le damos de Davis. Pues ahí me baso yo. Si vemos la versión de Davis de vacilando Spike Lee, pues entonces seguramente Aiton tiene posibilidades. Pero es que a cuatro... O sea, ganarle cuatro partidos Aiton a Davis, no lo veo. O sea, es que Aiton en defensa... Es que Davis yo creo que se lo puede comer, a mi opinión. Es que Davis le mete 35, si quiere, todos los partidos. Y sin embargo, Booker y Paul, dentro de que van a hacer lo suyo, Lakers tiene buenos defensores en esas posiciones. Tiene muy buenos defensores de perímetro, sí. A Wesley y Matthews llevan unos partidos en defensa muy duros, ¿eh? Aunque tiene más años que... Pero, hostia, llevan unos partidos muy buenos. Y Cargol Pou, Piccaruso, que son tíos muy molestos. Y todos los defensores que tienen exteriores también, Fenix, son muy buenos. Tienen a Bridget, a Craig, a Crowder, a Cameron Johnson... Sí, pero no son jugadores... O sea, no están acostumbrados a jugar play-off. Eso también se nota, o sea, Lakers son jugadores que ya están curtidos. Todos en play-off y vienen a ser campeones. En cambio, Booker no ha piezo a play-off en su vida. El único es Paul. El resto son jugadores que realmente aún están tiernos. Y os recuerdo, os olvidáis de Bubu. Que es el original, ¿eh? Que no es ningún replicante. Bueno. Pues puede quedar un Fenix-Laker, ¿no? Si los Lakers ganan el primer partido del play-in. Mira. A Warrior, ahora mismo, sería bastante... Pues estaría bien una eliminatoria a Fenix-Lakers, estaría muy chula. Buper Buper dice, Paul te da un plus en play-off, aunque luego no gane. Y allá dice Lakers a muerte. Pero luego, es que a ver, lo de Paul es cierto. A todos nos cuadra. Paul como un jugador que en play-off debería dar un plus más. Es un jugador que parece hecho para play-off por su estilo de juego. Mucho más que para Liga regular. Sin embargo, luego los resultados no la avalan. Bueno, el año pasado, con Oklahoma, jugó bien. Sí, pero... Y vamos a ser sinceros, Houston hace dos temporadas, pierde, pero pierde cuando él se lesiona. Sí, claro. Es la clave. Es que sí, pero bueno. Pero Paul lleva 15 años en la NBA, ¿eh? Sí. Ya, pero es tú... Y tiene unas finales de conferencia. De conferencia. En 15 años en la NBA. Con buenos equipos. El Clippers era un buen equipo. Houston era un gran equipo. También hay que mirar que Rondo lleva... ¿Cuántos años lleva Rondo en la NBA? Pues llevará uno los mismos que él o uno más. Pero tiene dos anillos. Tiene dos anillos y es play-off Rondo. Bueno, tiene dos anillos, tres finales, tres o cuatro finales de conferencia. Es que Paul, la mayoría de sus eliminatorias, han perdido en primera ronda por Hs o por Bs. Yo me acuerdo un año de que hicieron una primera ronda espectacular con San Antonio, la de 14-15, que Duncan aún no se arrastraba del todo. Ganaron 4-3. Y luego iban ganando 3-1 con Oklahoma, que era un pedazo de equipo Oklahoma de aquella, y perdieron. Hay jugadores que tienen esa... Que les falta ese paso y terminan la carrera y dicen, pues claro, Paul es un base histórico. A lo mejor es top 5 bases de la historia de la NBA. Pero... No se le ha recordado como Stockton. Que Stockton jugó mucho, 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 pero luego no ganó nada y siempre se recuerda más a Malón. Pero tiene sus dos finales. Es que Paul no lo hemos visto en esas... Ya, eso sí que es verdad. Ni lo veremos, creo yo. Lo veo complicado ya por la edad que tiene. Bueno, vamos a ver. Bueno, pues nada, vamos. Nos despides, Efraín. Bueno, vamos despidiendo. Os dejamos aquí el correo electrónico. Tiempo de NBA, tiempo de 3NBA.gmail.com y luego nuestras cuentas en Instagram, en YouTube. Ahora ya estamos en Twitch. Hemos, como se dice cuando llega un barco, puesto atracado en Twitch. No, no se dice así. Bueno, da igual, hemos llegado a Twitch. ¡Aterrizado, aterrizado! ¡Aterrizado es el avión! ¡Aterrizado es el avión! ¡Aterrizado es el avión! ¡Aterrizado es el avión! ¡Aterrizado es el avión, sí, sí! Pero nosotros, ¿qué somos, un barco o un avión? ¡Uf! Un transatlántico. No seamos como el cohete chino. Un portaaviones. Un portaaviones. Eso es lo perfecto. Tenemos un barco grande y de ahí salen nuestros aviones. Bueno, y os dejamos ahí un poquito las cuentas de Twitter, de cada uno también. Nada, y muy importante que nos sigáis en Twitch. Y, bueno, en el próximo programa hemos dicho que para el lunes, ¿no? Para ver cómo ha quedado esto. Analizamos el play-in, un poquito el play-off. Y que ya ha venido lo chulo. Ya estar aquí, como titulamos el programa de hoy. Ya están aquí. Bueno, pues nada, chicos. Un placer haber hecho el programa con vosotros. Y a los seguidores por habernos seguido y haber interaccionado con nosotros. Haber votado. Que hoy ha molado lo de las votaciones. El lunes volvemos a votar. Venga, hasta luego. Venga, un abrazo. Chao. Un abrazo, un fin de semana. Chao.